Colombia, por poseer siete razas de ganado criollo, ocupa el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a diversidad bovina. Esta diversidad racial se debe fundamentalmente a la adaptación que las razas españolas tuvieron que hacer para sobrevivir en las diferentes regiones geográficas de Colombia. Es así como en la región de la Orinoquía colombiana se desarrollaron dos razas. Una de ellas es la raza criolla del Casanare. Ganado criollo casanareño. En la actualidad, en el departamento del Casanare, más exactamente al sur en el municipio de Orocué, se estima que la población pura de esta raza es menor de 421 animales. La zona de influencia es la llanura o sabana inundable de los departamentos de Arauca y Casanare, caracterizada por poseer suelos ácidos con extremas sequías e inundaciones. Estas características ambientales y de manejo produjeron un bovino de temperamento nervioso, tamaño pequeño, pero supremamente hábil para sobrevivir y reproducirse en tales condiciones. Allí, en el Casanare, existe una familia dedicada a la crianza de esta raza de ganado criollo. Conozcamos sus inicios y cómo ha sido el trabajo que han desarrollado durante décadas. Desde niño, llevo esto en la genética, en la sangre, sinceramente, fui callado entre los caballos y el ganado desde muy pequeño. A los dos años, ya mi papá me trajo para acá, para el fondo. Esa vez era Buenos Aires, aquí en la parte de arriba. Y ya empezaba a montar a caballo amarrado y un empleado me cargaba. Ya después, más adelante, empecé a andar solo. Ya tenía unos caballos mansos que poco a poco me fui formando así hasta ya llegar a ser adolescente y ser un excelente llanero, pero tampoco, tampoco de la cola normal. Fernando Wilches es una persona seria, una persona respetable, como el toro crío casanareño. Y Césitar igual, siguió los pasos del papá desde pequeño, lo enseñó, lo enseñamos a que le gustara el llano. Lo llevábamos a estudiar de lunes a viernes y sábado, domingo, en la finca. Y se le andó un poquito duro para que aprendiera. Y sí, siguió los pasos del papá y ahora es el que está siguiendo la finca, está siguiendo lo que hicimos nosotros. Entonces, ahora Césitar nos está reemplazando. Tiene la felicidad. Aquí en Matafresca me siento, si vengo enfermo me aliento. Si vengo con dolor de cabeza me pasa, con un dolor de muela de raca me pasa todo. Aquí en Matafresca, con esta lindura de árboles. La casa, o sea, vivo entre el ambiente. Nuestro llano y lo que he hecho y lo que tengo es mi vida, mi familia, mi señora, mis hijos, que son un ejemplo para la vida. Y mis familiares, hermanos, sobrinos, etc. Uno no puede ocultar el ser llanero. Es muy difícil. Por el acento lo sacan en cualquier lado. Y donde uno va, él tiene una oportunidad. No queda mal porque ha sido creado con estas costumbres y con estos deportes que uno puede vender en la sabana. Sinceramente, eso me ha hecho grande y me siento orgulloso que mi papá me ha enseñado a hacer así. Este amor por los llanos, por los caballos y por la ganadería, ha llevado a la familia Wilches a trabajar duro por mantener la base de la ganadería criolla. Actualmente, poseen en su finca uno de los núcleos más grandes de ganado criollo del casanare o criollo casanareño. Una de las razas criollas casi extintas que se pueden encontrar en esta región de Colombia. Conozcamos un poco de la historia de esta raza, características y ventajas de la misma. Bueno, en aquella época, los ganados eran criollos los que trajeron a los españoles. Entraron por Venezuela, Arauca. El ganado criollo que está aquí en Cajanare ya muy terminado, era criollo araucano. Y no sé qué rumbo dio o quién le dio el vuelco y se llamó criollo casanareño. Se llama. Entonces, los ganados eran criollos araucanos en aquella época y después criollos casanareños. Como hasta 1960, todo el ganado era criollo casanareño. Después entró el Cebú en el año 1960, en adelante, y empezó a envolver el ganado criollo. Porque nosotros los colombianos no valoramos lo nuestro y sí valoramos lo que no conocemos. Raza de ganado que no conocemos. El Cebú pegó y con el cruce la vaca canareña fue excelente. Entonces los llaneros creyeron que la raza la daba era el Cebú y no apreciaron la vaca criolla. Se empezaron a acabar. Mi papá murió y yo aparté unas 20 o 30 vacas criollas a un mangón para no terminar la raza criolla. O sea que hace más o menos 40 años que aparté las vacas con mi hermano, ganado de mi hermano. Ellos acabaron esa raza, la acabaron. Yo quedé con mi raza. Y la tengo desde esa vez de mi taita y mi taita la tiene de los años, hace 80 o 100 años, la trayectoria del ganado, creo yo, colombiano, canareño. El color del pelaje es variado pero con predominio de animales con un solo color de la capa. De negra hasta amarilla clara, posee cuernos grandes, línea dorsal recta y angosta, extremidades delgadas y fuertes que lo habilitan para cubrir largas distancias en busca de alimento y agua. Además posee ciertas ventajas frente a otras razas de ganado. De pronto, no digo yo que se está acabando el ganado, pero se está acabando la hembra, porque lo que pasa es que la hembra tiene mucho comercio. Una braman para que para año a año tiene que llevar a un proceso muy rígido, tiene que estar el veterinario encima y palpándola y programándola y bueno, muchas cosas que van a tener mucho gasto. Estas vacas paren todos los años, en su gran mayoría. Entonces una vaca de 15 años tiene 11 partos, hasta más, y ya está sin dientes y usted la mete a un pasto y se engorda y la vende para Bogotá o bueno, donde tenga el comercio esté gordo. La vaca blanca no, porque los pastos artificiales comen mucho diente, entonces va a tener mucho menos edad, mucho menos ciclo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que esto obtiene resistencia, habilidad materna. Aparte de eso, el ganado vive muy agradecido, mantiene gordo de invierno y de verano, porque ellos si hace falta agua, la buscan a uno o dos kilómetros andando. El ganado europeo blanco no lo hace porque le da pereza, gasta mucha energía también, este ganado no. Este ganado come pepas, come leguminosas, come hasta hormigas, hasta espinas. Es muy agradecido, sinceramente. Entonces, la gente va a buscar economizar, porque la droga está muy cara, hay muchos impuestos. El ganadero sinceramente trabaja para el gobierno ya y para la delincuencia en las partes que hay. Y aquí, gracias a Dios, estamos sanos todavía. En un tiempo hubo un poquito de orden público, pero ya está todo acá normalizado. Entonces, ya la gente está cansada. Y con este ganado, usted va a tener mucho más rendimiento. La mano de boba ya está más complicada. El ganado blanco, otro ganado toca las vacas ordinales cuando pueda y en amamantar los becerros. Estas vacas no, porque la boba es pequeña, el pezón es pequeño. Entonces, un becerro nació, a los 20 minutos ya está corriendo, está andando, está caminando. Entonces, lo que pasa es que el encargado no va a estar encima. Antiguamente la gente trabajaba con amor a la finca, con amor al patrón. Se peleaban un puesto, hacían un curso para ser encargado. Desde becerreos, mensual, caballiceo hasta que llegaban el encargado. Hoy en día no, la gente no le importa eso. Entonces, necesitamos buscar facilidades. Y la facilidad es el cajanadeño. Sinceramente, el ganado que mejor se ha adaptado de todas las razas del mundo ha sido el cajanade. Creo que el cajanade acá mismo, en cajanade. Y acá se quedó. ¡Suscríbete al canal! En estos momentos, cuando el mundo necesita el uso racional de los recursos, es cuando entra en juego la posibilidad de utilizar animales adaptados a las condiciones medioambientales existentes. Que no tengan dependencia de insumos externos y que produzcan, aunque no en la misma cantidad que los sistemas subsidiados, pero sí que muestren una rentabilidad que le permita al ganadero mejorar su nivel de vida. Pero la raza que más se adaptó y se quedó acá fue esta raza que se llevó este nombre, que es el cajanade, y que hoy es una reliquia y que ya hay poquitos creadores, por no decir que nosotros solamente. Yo pienso que este ganado es un ganado que se demora de pronto 10 meses más que el ganado blanco, que las otras razas, pero con los costos, entonces da una parte equitativa, porque este ganado no se baña, no se vacuna, no se purga, nada, este ganado es autosuficiente. Entonces hay mucho beneficio que soporta de pronto el tiempo que va a ayudar más en pasto. Las otras razas colombianas, por no discriminarlas, pero no tienen igual de pulpa ni de peso de pronto que este ganado. Antiguamente compraban los ganados dos o tres días de acá, de cerca al Piedemonte, muy barato y lo discriminaban. Eso hizo que la parte, la sabana y las partes inundales de acá de Cazanade llevaban ganado blanco, guayamán, y otros tipos de ganado que lo cambiaron por este ganado. Hoy en día se lamentan porque se dan cuenta que ese es el ganado que realmente debemos tener allá, porque es un ganado que sí funciona. Como son nobles, son también por las malas difíciles de manejar. La clave es saber manejar el ganado, tenerle de pronto un poco de entendimiento. Ellos son muy inteligentes y no son difíciles de manejar, se manejan entre uno, entre dos. Toca es de pronto no dejarlos solos en un corral porque se van a poner de pronto alerta a cualquier peligro. No hacen más sino defenderse, no son animales tampoco que ataquen. Aunque el cebú, por proceder de regiones tropicales, se adapta bien en suelos del Piedemonte, no tiene el mismo comportamiento en las áreas de llanura inundable, pues no tiene la habilidad de pastar como lo hace el ganado criollo casanareño. Un ganado que es poco el costo para cuidarlo y es un ganado de mucho aguante. Con estos calentamientos que estamos viendo, es un ganado que ustedes lo vieron hoy. Está gordo, su pelo está brillante, no tiene ningún problema por el sol. Mientras un ganado puro, en este momento estaría aniquilado porque el ganado pierde peso, estaría debajo de los árboles procurando ocultarse y cuando no hay árboles, entonces se atrasa mucho. Es un todo impecable, de buen cajón, es un todo largo, de buenos aplomos. El prepucio de ellos es pegado al ombligo, entonces no hay peligro que de pronto se corten el prepucio. Como le pasa al baraman que sufre mucho de eso, un toro de 100 millones, soltan a potreo, 50 millones, 20 millones, 10 millones o 3 millones que es harta plata y se daña. Este toro no, es pegado. Le puede dejar fácilmente usted al año 200 becerros. El blanco le deja 30, 40 máximo. Son muy precoces y es un toro que puede saltar 2, 3 vacas al día. Aparte de eso no se enamora. Él salta una novilla, busca otra vaca, no repara nada. Buscó otra más vieja, saltó 3 al día. El blanco se va y huele y sigue y sigue y todo el día ahí le hace 3 veces la salta. El que yo no, uno echado, otro echado. Entonces son ventajas que tiene el ganado, pero que son totalmente positivas. Como es una raza originaria de Colombia, capaz de sobrevivir en condiciones de extremas sequías e inundaciones, se ha convertido en una de las razas criollas más apropiadas para criar en Colombia. Además se convierte en una raza que en el futuro puede ser la base para el desarrollo de la ganadería en Colombia. Esta raza es muy agradecida. Es una raza que sinceramente el cuido es muy poco. Ellas prácticamente se cuidan solas. Una ventaja que tiene hoy en día muy grande es que estamos en este momento, como se dice, estamos cansados ya del abijeato. Y el ganado blanco es muy noble, muy pendejo. Es muy fácil de cazar, de coger, de robar, de matar. Una vaca de estas, un toro de estos no es tan fácil. El que se lleva un toro de estos, una novilla, un maute, tiene que tener un caballo bueno y debe también ser bueno, porque si no mata al caballo y mata también a la persona que se lo va a robar. Porque es difícil, son animales muy rápidos. Animales que matan a un caballo en dos minutos o a una persona. Ya se está viendo y la gente quiere volver a lo de antes. Esto es un bostauros, pero adaptado al medio. Yo no leo la diferencia con otra raza europea o con lombos síndicos. Es muy poco. Lo único es, de pronto, que esta raza se necesita un poquito más de edad. Pero eso compensa con todo lo que usted va a invertir en otra raza. Pastos, droga, veterinario, muchas cosas. Entonces va a compensar con los gastos. Los resultados de todos estos años se ven reflejados en el trabajo que hace don César por mantener este ganado. Gracias a las enseñanzas de su padre, don Fernando Wilches, con las que buscan evitar la desaparición de una raza criolla que por tanto tiempo ha representado a los ganaderos del Cazanares. No, el agradecimiento mío es hacerlo con mi hijo. Para que esto no le caiga, para que esto siga adelante, para que esto prospere mucho tiempo. El ganado criolla ha sido para nosotros algo especial. De ese ganado estudiaron los hijos, que han estudiado sus carreras, hasta han estado en el extranjero haciendo sus maestrías del criollo casanareño. Eso es más que un familiar para uno, porque de ahí nosotros comimos, nos levantamos, mi papá nos dio parte de estudio. Nos ha sacado adelante con estas vacas. Él también se alimentó a los hermanos, también le dio estudios a los hermanos con eso. Aparte de eso, es un ganado muy agradecido. Es un ganado que usted lo mete muy delgado a pasto, y a los 10 meses usted no lo conoce, el ganado se transforma. Es un ganado que tiene mucho cajón, le cabe mucha comida, se desarrolla mucho. Es un ganado muy agradecido. Entonces, a hablar del ganado, creo que el ganado es como, para mí es todo. Para mí es algo, eso y los caballos, ellos también son para mí lo máximo, sinceramente. Es una pasión. Entonces, invitarlos a que conozcan más de esta raza, es un ganado que tiene mucha pulpa. Es un ganado nalgón, con buenos lomos. Lo más caro es el churrasco, la nalga, el lomo, la punta de anca. Las otras razas no las discrimino, pero las criollas colombianas, yo creo que todas son culipullas. Este ganado no, es un ganado magro, grueso, que hace temblar la báscula. Entonces, invitarlos, porque ese ganado, sinceramente, no lo conocía casi nadie, muy poca gente. Hasta ahora estamos resaltándolo. Estamos valorando lo que mucha gente dejó acabar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.